¿Qué es el campeonato de la temporada? Tú sabes, los batedores no estábamos haciendo la cosa muy bien en el home. Gracias a Dios, nosotros pudimos ajustar lo que es hacer mejores swings. Bueno, los pitches, los pitches estuvieron tremendos. Y ya tú sabes, por eso fue que nosotros pudimos clasificar en el cuarto lugar. Mentalmente, ¿cómo se prepara la batalla luce, que va a ser bien fuerte con estos equipos del Cibao, tanto gigantes como águilas y también los leones? No, tú sabes, son muy buenos equipos. Uno tiene que prepararse ahora para hacer lo mejor que uno pueda. Hacer lo mejor que uno pueda, prepararse súper bien. Y más que los gigantes y el águila jugaron muy buena pelota en la regular. Michael, ¿asumiendo el reto de ser el jugador de más estabilidad en la alineación por toda la temporada? No, no, tú sabes, trabajamos fuertes para eso. Trabajamos durísimo desde los entrenamientos. Tú sabes, yo siempre me enfoco en lo que es más batia que otra cosa. Tú sabes, gracias a Dios las cosas nos salieron muy bien. Incluyéndome a mí, me salieron súper bien y ese fue el resultado. ¿La concentración del equipo en estos últimos juegos? No, no, súper bien, súper bien, tú sabes, súper bien. Los abridores como los relevitas, como los que estaban jugando, los que no estaban jugando, aportaron muchísimo, que eso fue lo más importante. ¡Gracias!